La cuartición obedece mi voz. ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! Por el comandante en jefe del ejército, general don Joaquín Centeno Araya y altos oficiales del ejército nacional. El presidente ha cumplido al recibir revista de la guarnición acatorada en la paz. Ha recibido el saludo y el homenaje de su pueblo y ahora se apresta a aproximarse al barco presidencial desde donde tomará el juramento al soldado boliviano. Ustedes pueden escuchar la forma en la que el pueblo recibe a su presidente. Con uno de los actuales, el coronel de la libertad, se aproxima ya. Escuchen el signo que ustedes escuchen la forma en la que este forzado pueblo se rinde el homenaje a su presidente. Señores, repito que el presidente está exportado por el comandante del gobierno de la suerte colombiana. La guarnición y la sagrada memoria de nuestros héroes defender nuestra bandera, no abandonar jamás a quien nos mande en acción de guerra, como cumple al militar que se debe a Dios, a su patria y a su bandera y a su bandera y a su bandera. ¡Ciricula! ¡Ciricula! El colonel Mario Adet Zamora, ministro de la interior, chef de la policía, brazo del presidente de la república, el colonel Hugo Banzer Suárez. El 7 de agosto de todos los años está consagrado a las fuerzas armadas de la nación. El 7 août de cada año es consacrado a las fuerzas armadas de la nación. La parada militares es una manifestación esencialmente patriótica. Las fuerzas armadas de la nación cumplen un papel importante en el proceso de desarrollo del país. L'armée juega un rol vital en el desarrollo del país. El construye des caminos, des escuelas, des hópitaux. El alfabetiza, coloniza y construye otras obras de infraestructura. En el cumplimiento de estas tareas referidas al proceso de desarrollo, el ejército nacional cuenta con... L'armée compte sur la sympathie de todo el pueblo boliviano. Como usted puede apreciar, las fuerzas armadas constituyen un sólido factor aglutivo. L'armée es facteur d'unidad en la recherche de nuestras aspiraciones y de nuestro desarrollo. y de nuestro desarrollo. El desarrollo de las fuerzas armadas y de nuestro desarrollo. Les militaires, appuyés par deux parties politiques de droite, isolent rapidement les quelques îlots de résistance. Ce sont surtout des étudiants de sociologie et de droit qui tentent vainement, avec des moyens de fortune, de retarder l'inévitable. L'université est bombardée, des centaines d'étudiants sont blessés. Toute la journée, les ambulances sillonnent les rues. Les 고�es de un poste de secours médical para pedir ayuda de un médico y de un enfermiro. Ellos vinieron a la calle que está en frente de la collina donde había la lucha armada. La muerte de Père Maurice como resultado de una mitrailleuse que ha sido de este lado de la collina. Maurice Lefebvre decide que será prate missionario. Au séminaire de Chambly, puis au Scholastica d'Ottawa, il apprend le latin et la théologie. Maurice est ordonné à 28 ans. Il part sans soupçonner ce qui l'attend là-bas. Le Père Lefebvre a pris le chemin erroné de la violence pour réaliser ses idéaux en marge de tout principe chrétien. Sa mort fut une conséquence de cette erreur. Ce ne fut pas un accident, pas du tout. Le Père Lefebvre appartenait au groupe des prêtres qui appuyait le régime extrémiste de Torres. Il mourut près de la colline de Laika-Kota au combat avec les ennemis de notre régime. Sept jours après le coup d'État, le 28 août 1971, le nouveau président de la République, le colonel Banzer, assiste à une messe solennelle en l'honneur de son gouvernement. Le sonne en l'7 sera entregado por vosotros. La Bolivía es, como el Canadá, un país católico. Nuestros relaciones con la Iglesia son entonces cordiales.